¿Qué es la bandera de las cinco estrellas? La alternabilidad en el poder, ya después de 12 años, ya era tiempo de cambiar y aunque no nos unimos al libre, apoyamos a la alianza que se había formado y eso fue lo que ocurrió, seguimos siendo liberales, nadie puede dudar de mi militancia en el partido liberal, sigo siendo liberal, pero teníamos que de alguna forma asegurar la democracia y la alternancia en el poder. El pueblo hondureño con la idea de asegurar una alternancia en el poder, con la idea de asegurar la democracia, con la idea de que pudiéramos seguir avanzando hacia el camino del progreso en Honduras, pues se unió para asegurar la alternancia en el poder y es entonces lo que obtuvimos. Es la doctrina liberal, de tal manera que no somos del libre, somos del Partido Liberal de Honduras. Bueno, lo cierto es que en un momento dado, después de una situación como la que se dio para el Partido Liberal, las emociones están a flor de piel. Como médico conozco y sé que una vez que las aguas se asienten, las cosas se van a analizar y se van a tomar las decisiones más adecuadas. Si la decisión es expulsarme del partido, pues debo decir, confesarle que no sería la primera vez una amenaza de expulsión por hacer prevalecer mis ideas, por hacer prevalecer la doctrina liberal y poder vivir en democracia, porque eso es vivir en democracia y yo quiero asegurarme de que eso siga existiendo. Lo que sigue es, popularmente dicho, poner las barbas en remojo, porque venimos cada vez obteniendo menos votos y teniendo menos seguidores, aunque sí creo que se mantienen los seguidores, sin embargo, cuando no vieron en el Partido Liberal la posibilidad de poder asegurar una alternancia en el poder, entonces fue que los votos se les prestaron en el Ejecutivo, en otro partido o en una alianza. Sin embargo, yo creo que seguimos siendo los hondureños la mayoría de pensamiento liberal, pero el Partido Liberal no está asegurando realmente que pueda conservarse, pueda mantenerse, pueda lograrse y llegar al poder de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.